en virtud de ello le molestamos al hombre de la oficina agrometeorológica y hidráulica de la municipalidad de Urdina Rain, don Eduardo Auber. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, director de la ciudad de Concepción del Uruguay de Radio Total, su amplia y amable audiencia en Uruguay como también en la zona de cobertura a el señor Juan Isaguirre y todo su equipo desde la estación agrometeorológica y hidráulica de la municipalidad de Urdina Rain, base de datos Servicio Meteorológico Nacional. En primer momento le vamos a recordar los datos de ayer jueves, Urdina Rain, región y zona. La mínima fue de 18 grados una décima a las 5 y 6 minutos. La máxima indicó 23 grados dos décimos a las 15 y 4 minutos. El viento ayer anotó 36 kilómetros cuando el reloj marcaba 12 y 57 minutos. La máxima de sensación térmica 29 grados nueve décimos a las 14 y 12 minutos. Hoy viernes en estos momentos tenemos cielo cubierto con llovizna, lluvias aliadas, intermitente, además ventoso del este. En horas de la tarde puede haber llovizna, estará mejorando muy lentamente, ventoso del este, disminución de la nubosidad. La parte de lluvia será más intensa en lo que resta de la mañana, luego mejorando. Para hoy viernes se estima mínima 17 grados, máxima 25 grados, viento este y sureste. Hoy viernes, en estos momentos, en Urdina Rain tenemos una temperatura de 12 grados ocho décimo. El viento sopla 16 kilómetros del este, sensación térmica 12 grados nueve décimo. La humedad es del 91 por ciento. La presión atmosférica medida en esto pascal, 1017 decimal dos. El total de lluvia ha caído en Urdina Rain desde el ser a la tardecita que comenzó a llover y hasta este momento que prácticamente no ha parado. En Urdina Rain estamos midiendo 20 milímetros y sigue con lloviznas intermitentes, 20 milímetros en Urdina Rain. Hoy viernes el sol salió 6, 5 minutos, se ocultará 25 minutos. La luna en creciente saldrá en la tarde 17, 41 minutos. Se va a ocultar mañana en la madrugada 3 y 18 minutos. Ahora veremos cómo vienen el día de mañana sábado, por suerte viene bien, pero también buen tiempo, repito, para mañana sábado, agregándole domingo, lunes y martes con buen tiempo. El resto de la próxima semana viene con elevada temperatura y varios días de inestabilidad hasta completar la semana. Toda esta situación ha variado muchísimo el clima desde hace una semana atrás a esta fecha y esto está motivado por las grandes lluvias que ha habido en Corrientes, en el norte de Santa Fe, en el oeste de Santiago del Estero, en Chaco y también la notable y espectacular y lamentable crecida que tiene el río Uruguay desde Concordia, donde hay tantos evacuados. Lo mismo, el mismo drama lo tiene Colón, el mismo drama lo tiene Concepción del Uruguay y también ustedes creo que Gualeguaychú está también afectado debido a que ayer a la tardecita había bastante viento con su destada, lo cual frenó bastante el río Uruguay. El río Uruguay, si bien digo, desvió las aguas al Gualeguaychú y el Gualeguaychú en este momento está con niveles de alerta y están evacuando, muy crecido el Parque Onzue, lamentablemente muy arruinado el Neandobaisal y en las calles de tierra dentro de la ciudad se hace muy dificultoso ayudar y socorrer a las personas que tienen problemas por efecto de la lluvia. Todo este cambio climático, lamentablemente se hizo sentir más a partir de que Concordia comenzó a elevarse tan rápidamente el agua y esto hizo que la atmósfera variara rápidamente, porque esperábamos tiempo bueno para el fin de la semana entrante y ahora es lo contrario, esperamos tiempo con inestabilidad y posibles chaparrones. Gracias, cualquier pregunta que tenga el director de Radio Total, señor Juan Isaguirre, para toda su amplia audiencia en Uruguay y en toda la zona de cobertura, desde Urdinarraín, Estación Hidráulica de la Municipalidad, le vamos a responder. Eduardo, sí, nos preocupa sobre todo desde el miércoles 23 en adelante, donde nuestra observación nos está señalando que ese núcleo de baja presión que se encuentra en la zona hoy estacionada en el noreste y centro-oeste de la provincia de Corrientes, baja a la provincia de Entre Ríos, abarcando gran parte del noreste y centro, que tendría para nosotros, por lo menos hasta fin de mes, digamos, allí 10 días de mal tiempo. Es posible, chaparrones y lluvias, como se lo dije hace un instante, tiene toda la razón, esa precisión es correcta y lamentablemente el clima es así. Por ahora pinta feo, pero ojalá que esto cambie, el cae, el cae, el cae, el tiempo está variando mucho, pero obedece todo a esta violencia que hay de tanta lluvia en el extremo norte de la Mesopotamia. Así es, señor.